Bien, pues en esta actualización se han corregido algunos detalles que había respecto a la generación de las curvas después de picar otras, de la entrada en autorotaciones, etc. Y se han introducido como nuevas características lo siguiente. Bueno, esta es una tierra, una parcela que es curva rara y voy a generar el patrón curvo. Operaciones, generar desde el contorno. Y lo selecciono. Bien, entonces esto va a llegar un momento en el que la generación de curvas se va a detener porque se tocan. Entonces al tocarse se dividen dos sectores, ahí se están tocando, pum, y ya no genera más. Si tenemos un ancho largo y tiene estas recovecos, la parcela recovecos, entonces solo puede que me genere una o ninguna incluso. Entonces para resolver esto hemos decidido dividir. Hay una... Este patrón lo borro, no lo voy a usar. Borro. Entonces aquí en los patrones, en las operaciones, está el contorno que me lo pasa a curvas. Entonces esto lo que hace es me abre el mapa. Entonces ahora abrí el mapa. Si yo le doy aquí el contorno a curvas, 5 metros quiere decir que me va a eliminar desde el punto donde yo le indique hacia un lado y hacia otro 5 metros. O sea, 5 metros hacia un lado y 5 metros hacia otro. Luego subo un poco, lo puedo cambiar, 10 metros. Entonces me quita esa zona de esquinero. Entonces yo le digo que me corte aquí. Y aquí veis que las esquinas están achaflanadas porque la representación del Google Maps en el Google Maps de los contornos es simplificada por no subir tanto dato al mapa. Aquí también me lo que me corte por ahí. Que me corte por ahí. Que yo no le indique bien encima de la raya, él me va a buscar el punto más cercano de la raya cuando lo calcula. Entonces le digo así, contorno a curvas, así. Y cuando me desaparecen los puntos de la vista, pues entonces quiere decir que ya he acabado de calcularlo y ya está. Entonces ahí está. Entonces esto me ha dividido. Si yo me voy aquí a los patrones, que en los patrones ahora hay una previsualización. Me va a dividir en varios patrones. Veis que está el de arriba, el siguiente, que es el de aquí. Y siempre cuando ha cortado luego me lo alarga recto para que yo pueda esquinar bien. Esto de los patrones, como os digo ahora en el mapa, es una previsualización. Si quiero seleccionarlo, lo voy a seleccionar. Y si quiero borrarlo, también. Vale. Esa es una de las novedades. Otra de las novedades es que si yo le hago un patrón recto, por ejemplo. Entonces cuando hago autorotación me avisa de que entra en autorotación. Me va a saltar con la mano. Y hace ese sonido. Y cuando entra también me avisa de la entrada. También se ha alargado la patita de entrada para que permita trabajar con aperos más estrechos. Porque si no se quedaba el tractor ahí revirado y no acababa de entrar porque entraba en la mano anterior o posterior. Entonces ahora cuando se dé las conexiones de la entrada, pita para que yo pueda continuar. Otra cosa que he olvidado. Respecto a la lista de patrones. Puedo... Veis aquí que el botón que está debajo de la I. Tiene dos zonas. Una roja y una verde. Con una voy hacia arriba en la lista y con la otra hacia abajo. O sea, si yo le pico, me sube, pico otra vez, me sube en lo verde, va subiendo. Y por la otra va bajando secuencialmente. Para que se vea, lo hago así en zoom para que se vea lo que está haciendo. Vale, le doy a la dos. Está recorriendo las paralelas. No se vea esa. Esa es esa. La siguiente es la de arriba. La siguiente veis que va cambiando, ¿no? Según le voy dando. Voy a ponerle en la recta. En la recta es esta. ¿De acuerdo? Para eso sirve ese botón.